Es un honor hoy para Apadista contar con una nutrida delegación de Rotary y Tacuarembó Sur que como siempre anda solidarizándose con la sociedad tacuarembóense. Les cuento brevemente el emprendimiento por el cual Apadista y Rotary y Tacuarembó Sur estamos juntos en esta instancia, es que Apadista se encuentra en estos momentos en trámite de incorporación de una nueva camioneta que sustituya a la viejita que ya tenemos en uso durante tantos años, camioneta que será incorporada mediante un convenio con el Banco de Previsión Social, pero que la camioneta viene como camioneta y nosotros tenemos que realizar su adaptación para los fines que pretendemos, sobre todo en lo que significa el traslado de usuarios en silla de ruedas, ¿verdad? Por lo cual la camioneta tiene que ser remodelada en su interior e incorporada anclajes para la silla de ruedas y una rampa que posibilite levantarlo al usuario con su silla de ruedas hasta la camioneta. Entonces, dado que esa disposición es bastante cara, onerosa, como siempre Apadista recurre a la sociedad de Tacuarembó. Y nosotros realizamos un encuentro con los clubes de servicio solicitándole, nos ayudaran en ese emprendimiento que nosotros por sí, Apadista, sería muy difícil realizarlo. Y ahí encontramos la mano solidaria de Rotary, como de otra gente, que va a colaborar precisamente con ese emprendimiento con una parte de ese costo, ¿verdad? Nos vimos comprometidos con esta institución tan noble que con el recaudo de la cata de vino íbamos a colaborar, como también lo hicimos con la Pérez Escremini, con los niños con cáncer de Tacuarembó que tienen que trasladarse a Montevideo. Y en esta ocasión le venimos a hacer la entrega en efectivo para que puedan llegar a paliar por lo menos los costos de la remodelación de dicho vehículo, que va a ser muy importante para el usuario, como dice Casco, dado que la incomodidad que es una silla de ruedas para levantar en peso y meterla en la camioneta, entonces necesitan la rampa. Con tal motivo le vamos a hacer entrega, que esta vez me tocó a mí como Presidenta de Rotary Tacuarembó Sur, pero acompañado con mis compañeros y la Secretaria, le voy a hacer entrega de 1.500 dólares. y como no podía ser de otra manera, quedamos siempre a la orden para alguna otra necesidad que nosotros podamos, cuenten con nosotros, será con mucho gusto, sírvase. Sin duda que esto muestra una vez más la mano solidaria de Tacuarembó, ¿verdad? Es decir, nos sentimos hermanados con Rotary Tacuarembó Sur en ese emprendimiento que es el objetivo de cada una de estas instituciones, ¿verdad? Apadista trabajando por los discapacitados de Tacuarembó y Rotary haciendo de polea de transmisión de la colaboración de los tacuarembóenses hacia quienes lo necesitan, ¿verdad? En este caso los usuarios de Apadista. Una vez más, repito, nos sentimos como institución apadista, hija mimosa de la sociedad de Tacuarembó. Esta es una expresión más de eso que me reafirma en ese dicho que yo lo cultivo de hace mucho tiempo. Podemos realizar lo que realizamos, que sabemos que es muy valorado, precisamente porque Tacuarembó nos apoya. ¡Gracias!